Caballos que son ligeros, y todos tienen ya su corrido Hoy le compongo un murito, por todo muy conocido Es el señor de la tuna, chaparrito ya guerrido Su historia empezó en el norte, allá en tierras de Chihuahua Pero este lindo deporte, otro rumbo le marcaba Llegó a cuadrar la patriota, y el moro fama agarraba Perdió con el misionero, por erro en la salida El morito está ligero, y la revancha pedía Como otros que lo vencieron, la revancha negaría El saludote cordial para las hermanas Carrasco Y todos los seguidores del señor de la tuna Llegó a la cuadra de cuarito, cuadra hermana de la patriota Luis Humberto el güerito, y Sergio Cruz lo cuidaban Juan la Pulguita es el yoki, que al morito piloteaba De tapado ha jugado, Gómez Palacio y Durango En Tepic y Zacatecas, y en Cancún ha demostrado Que el morito está ligero, cuanta gente lo ha admirado Hipódromo en tonalá, gano a los ojos perezosos Dos rayas iba a jugar, chaparrito y poderoso A la joya fue a ganar, y también la blanqueó el moro El saludote para la cuadra, el cuarito Y para la cuadra, la patriota Llegaron dos buenas cuadras Carril de chila Jalisco, uno era la Santa Paula Ostrera cuadra Jalisco, era abierto a cien baras También les ganó el morito La nobleza de ese moro, aprendió de un buen carrerero El gran Gerardo Carrasco, un amigo muy sincero No los has dejado solos, Dios te bendiga en el cielo Es el señor de la tuna, su inspiración la patriota Como esta yegua no hay una, que el moro tanto quisiera En el cielo está la reina, tu novia y fiel compañera Ciencias de la tuna, su inspiración la multiply